Queridos niños, hoy hablaremos de los cuidados posturales diarios que debemos conocer. Todos sabemos que la higiene postural es importante para la salud porque previene problemas músculo-esqueléticos de la espalda, dolor de cuello, contracturas o cansancio muscular, permitiendo mantener una correcta posición del cuerpo, mejorando la concentración y el rendimiento escolar. La higiene postural o ergonomía es aprender a realizar esfuerzos en la vida cotidiana y a no sobrecargar zonas como la columna, articulaciones, ligamentos o músculos, evitando lesiones a largo plazo y mejorando nuestra calidad de vida. Para todo trabajo o movimiento existe una técnica o manera adecuada de realizarlo. Entre los cuidados posturales tenemos Evite cargar objetos sobre la cabeza, hombros o espalda. Mantener la espalda recta cualquiera sea su posición. No permanecer en la misma postura durante periodos prolongados. Intercale periodos cortos de descanso. Es importante adecuar el entorno que vivimos a su altura como sillas o mesas. Al caminar la cabeza y tórax deben estar derechos y alineados. Debe utilizar calzado cómodo. Evite el sedentarismo y el sobrepeso para no sobrecargar peso a la columna y extremidades inferiores. Mantener buena postura al comer o trabajar. Recuerda la postura como si fuera un 4. Apoya bien la espalda al respaldo de la silla y los pies pegados al suelo. Evite sentarse al filo de la silla. Al agacharse por algún objeto debe flexionar las rodillas y mantener la espalda recta. Al utilizar aparatos electrónicos la pantalla debe estar a la altura de los ojos, a 45 centímetros aproximadamente de distancia. Y el teclado a nivel de los codos. No gire el tronco al estar sentado frente al escritorio. Si utiliza celular debe estar frente a la cabeza y no incline cuello o espalda. Evite dormir boca abajo. La mejor posición es la fetal. Recuerden niños, las buenas posturas son hábitos saludables que debemos aprender desde pequeños. Les envío un abrazo y hasta pronto.